Música Acaba de una vez, de un solo golpe Porque quieres matarme, poco a poco Si va a llegar el día, que me abandone Prefiero corazón, que si esta noche Y siempre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Y ya después Que pase mucho tiempo Que seas arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Que te vayas Música Música